Sí, mira, el jueves 27 de noviembre tenemos la participación de un ballet de Atlangatepec, un ballet infantil y del ballet de Tlaxco. Este evento va a ser a las 4 de la tarde dentro del patio del Palacio Municipal. Es un evento totalmente gratuito y es parte de las actividades de intercambio que se hacen de Tlaxco con otros municipios. Y el viernes 28 de noviembre, a partir de las 12, ya tenemos actividades culturales. En el Centro Cultural de Tlaxco hay un concierto de piano ofrecido por una maestra de Apisaco, una maestra de piano. Este concierto es a las 12, es también gratuito y es en el Centro Cultural de Tlaxco. A las 3 de la tarde tenemos la inauguración de una exposición fotográfica que está dentro del patio del Palacio Municipal. La exposición fotográfica es de un artista llamado Ulises Luna que está haciendo sus residencias artísticas dentro del municipio de Tlaxco. Incluso tiene actividades artísticas como talleres, talleres de pintura, de fotografía, talleres multimedia, de dibujo, etc. Actividades que le permiten desarrollar cultura y arte en Tlaxco. Esas son las actividades que tenemos para esta semana y a las que están invitados son actividades gratuitas. Mira, apoyar la cultura es uno de los objetivos de la coordinación de cultura del Ayuntamiento de Tlaxco y también uno de los encargos del presidente Jorge Rivera Sosa. Entonces, con estas actividades hacemos intercambio, hacemos promoción de cultura y también desarrollamos las bellas artes en las personas, en los niños, en los jóvenes, en los adultos. Por ejemplo, esta exposición de fotografía que es hecha por un fotógrafo residente en Tlaxco, no nada más es la muestra, sino también permite ofrecer actividades que propicien el desarrollo de las artes en los jóvenes que las admiren. También, te repito, él tiene un taller de fotografía y de todas las artes en la calle Próspero Caguansi, en donde todos pueden participar y el municipio de Tlaxco ha tratado de apoyar este tipo de talleres. También, también tenemos actividades de intercambio cultural, como han sido en Zacatlán o en Atlangatepec, en este caso, que propician el desarrollo de las artes y el desarrollo de espacios nuevos para la expresión cultural. Pues, invitarlos a que sigan participando para que podamos hacer intercambio de nuestra cultura con otros municipios. Por ejemplo, en la Feria de Tlaxcala llevamos la participación cultural del trío San Agustín y de artesanos de Tlaxco, en Coautlancingo, Puebla. También se pudo participar con productores de pulque y algunos artesanos. Entonces, el que se acerquen al municipio de Tlaxco es importante, perdón, al Palacio Municipal y al Ayuntamiento es importante para que así podamos saber quiénes son los que tienen alguna intención de participar y se genera el intercambio. Eso es todo. Gracias.